La tormenta Laura y por ahí viene Marcos, para colmo. Cancelaron artistas y figuras de cultura. El cafetero, el pelotero cafetero, está preso, está detenido. Gracias a Dios. Una secretaria que está buenísima. Yo no me podía quedar sin saber en qué va para esta situación. Dale. Un placer que estén con nosotros. ¡Hola! Gracias por estar ahí. Gracias a toda la gente que se está suscribiendo al canal. Gracias a la gente que han dicho yes al segmento de las 10 cosas que quiero saber antes de irme a dormir. Gracias. Sigan suscribiéndose. Sigan, 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 sigan suscribiéndose, comentando y dando like y compartiendo este contenido. ¿Ok? No se acuesten sin compartirlo. No sean egoístas. Quiero saber 10 cosas hoy. Y es justo que empiece con el verdadero tormento que significó la tormenta Laura que, gracias a Dios, ya se ha alejado del suelo dominicano. Bueno, las redes sociales están circulando la mayoría de las imágenes del daño que causó esta tormenta. Por ahí se puede ver algunas de las de los videos. A ver. Eso es lo que se quiere. Porque tengo conocimiento de que hay más árboles en el suelo también por ahí. Sí, sí, sí. Estamos atrapados ahí. Podemos salir de abajo. Podemos salir de abajo. Estamos atrapados allá. Mírenlo. Un otro. Hay, Vigén de, Hay, Vigén del Carmen, por Dios. Los daños de la tormenta, pero eso no es nada. Hay un huracán llamado Marcos Que viene por ahí Para el Golfo de México, Cuba y Estados Unidos Ya la tormenta de Laura va por allá La pregunta que yo me hago es Lo que yo quiero saber ¿Por qué aquí, sabiendo que cada año es temporada ciclónica ¿Por qué aquí no se hace una inversión? Los gobiernos, atención a Dinader, esta es la oportunidad Todo el mundo sabe cuáles son las zonas vulnerables de aquí Y sé lo que está pasando Mira eso que pasó en los ríos, eso fue penoso Entonces, ¿por qué cada año pasa lo mismo? Vamos a invertir, por favor En el desagüe pluvial, en condicionar la cañada Para que eso no pase Ok Esa es la cosa número 10 que quería saber El Centro de Operaciones de Emergencia, ojo No ha quitado la alerta roja Para la provincia de Duarte, Bajo Yuna y Barahona Todavía sigue la alerta roja Aunque Laura se haya ido Sigue por el tema del desbordamiento de ríos y cosas por el estilo Pero ya está bien Vámonos con algo más agradable La cosa número 9 que quiero saber Baja mucho la música ahí, josecito Se ha publicado esto, oigan bien Se ha publicado esto En las redes sociales y en diferentes medios Diciendo que la secretaria Del señor Lizardo Es administrador, ex administrador del banco de reservas Ganaba 345 mil tablas ¿Verdad? Espérate, no la pongas Más incentivos Se metía en 400 mil tablas Eso lo dice Rafael Guerrero En La Verdad Desnudo Su canal de YouTube Rafael Guerrero Que es amigo mío Tengo su WhatsApp Yo hablo con él Entonces Él publicó Lo de la secretaria Pero hubo una periodista De nombre Priena Almonte Que cuando hizo la denuncia Puso esta imagen Pon la primera imagen La primera La de abajo Esa Esa Puso esa imagen A ver Pon la segunda Pon la segunda Esa Esa Puso esa imagen Pero resulta Que ella se estaba refiriendo A Leida Jerónimo Que se supone que era la secretaria de Lizardo Y sin embargo Ella puso la foto De esta modelo Que se llama Amanda Gómez Silva Miren para acá Que se ve que no es de aquí Ponme otra foto Mirenla ahí Si esa es la secretaria Si se ve así La secretaria de 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 Simón Lizardo Ganaba poco Ponme la otra Mira, mira, mira 345 Era muy chin Ven aquí Ven, ven Pero Si se ve así Que Yo le pongo a mi nombre En los problemas Digo, la herencia Ay, usted no está viendo Que secretaria es Entonces Eh La pregunta es ¿Quién es entonces A Leida Jerónimo La original? Porque no es esta La que salió en las publicaciones Hay que tener cuidado Mira, cosa número 8 Que quiero saber hoy El decreto 380 De Luis Abinader No está claro Yo quiero que me lo pongan claro El 380-20 dice Pómero ahí Eh Aquí dice Que Se le da permiso A los empleados Y delivery De Los Restaurantes A que funcionen Hasta las 11 de la noche Perfecto Pero ¿Y los restaurantes? ¿Dónde está el permiso De los restaurantes? Para uno saber Que Que el restaurante También puede quedarse abierto Hasta esa hora Aunque sea de delivery Yo creo que debería decirlo Y ahí no lo dice Entonces yo me voy a la fuente No es lo que la gente diga Actualmente Vas aquí Los restaurantes Tienen permiso Hasta las 9 De operar con delivery Hasta las 8 De la noche Eh Que estén abiertos Y hasta las 9 Lo delivery Y hasta las 8 De la noche Pero eso hace un mes Que salió ese decreto Eso fue cuando Danilo Entonces Ahora queremos saber ¿En qué va a parar la situación? Vas a ver si uno puede abrir El restaurante Uno tiene Por cierto Ya Ley Night Bar abrió Estamos trabajando con delivery Aprovecho la mención Con delivery Y estamos abiertos Desde la 1 de la tarde Así que pueden pasar Por allá Un menú diverso Ibérico Y pueden pasar por allá A cantar Todavía no Pero a con musiquita A hablar A base Su comidita Y a bajarla Con un coctelito Un traguito Una cervecita Tranquilo En el día Con distanciamiento Ley Night Bar Síganlo Arroba Ley Night Bar Búsquenlo Mira cosa número 7 Que quiero saber El coronavirus Oigan bien No repite Según La primera evidencia Indica Que no hay reinfección Según la investigación De esta De una De un grupo De los De los Un grupo De marineros Norteamericanos Que se juntaron Con unas personas No se infectaron No se reinfectaron Nuevamente Así que Eso es Lo que hasta ahora Se sabe Excepto Que hay científicos Que Que El Que Diagnosticaron El primer caso De reinfección Oigan la información Aquí Eso fue Un hongkones Que Contagió Se contagió De otra cepa En España El ciudadano De 33 años Había sido dado De alta En abril Pero dio positivo El COVID-19 Con una secuencia Genética Claramente Distinta O sea Que parece Que el jodido Coronavirus Este Hay diferentes cepas Y diferentes vainas Y está haciendo Que Si a ti te dio El coronavirus Ya no se te da De nuevo Hasta ahora No le da de nuevo Excepto Este solo caso Que se conoce De este Hongkones Que le dio Pero fue otro Coronavirus diferente ¿Se entendió? Que aclaren eso Que yo tampoco Entendí la vaina Como Ahora está la gente Más confundida Vamos con la cosa Número 6 Que quiero saber Se salvaron Los pirateros De película Hay un internet Precoz O sea Súper rápido Súper rápido Que ha batido Un récord De velocidad Oye Entre investigación De transmisión De datos Por internet Que pudiera descargar Toda la biblioteca De Netflix Con este internet Tú la pudieras descargar En segundos Oye esto Ingenieros De la universidad De college De London Inglaterra O de Londres Lograron transmitir 178 terabytes Por segundo Estamos hablando De que se salvaron De que se salvaron Los piratas Que bajan películas Y que suben películas Cuando va a llegar Ese internet aquí Por favor Que yo lo necesito Que tengo una serie ahí Que tengo que descargar De una paginita pirata Que tengo que ver Una serie Esa toita Que la quiero ver ahí Una por una Mira Antes de continuar Con la número 5 Importante Suscríbete Aprovecha una pausa Josécito Y suscríbete Mira Tú le das ahí Cap Abajo Te suscribe Me comenta Le da like Comparte este contenido Y activa la campanita Para que Te lleguen notificaciones Así que ya lo sabes Conéctate Y gracias a toda la gente Que se ha suscrito Voy a hacer una lista Ya Josécito Voy a hacer una lista De la gente Que se ha suscrito Al canal Durante Esta Los últimos 28 días Así que ya lo saben Vamos a ir con la número 5 Por fin Míralo aquí Este fue el cafetero Pelotero Que le echó el café En la cara A la muchacha La muchacha Tiene 31 años Trabaja en la estación Lleva por nombre La chica Lleva por nombre Como se llama la chica Te lo tengo aquí El nombre Anotado de ella Raisa Vásquez Paulino 31 años Y trabaja Mira la Bueno la foto está por ahí Te la voy a meter ahora Yo quiero analizar El video de la siguiente manera Ponga la primera parte Del video Cuando el muchacho No esa es cuando ya Bueno eso es hoy Cuando el fue a A la Mira la muchacha ahí Esa es ella La chica Raisa Vásquez Ella Puso la querella Ojo Ven aquí Para Para explicar Oigan Oigan lo delicado De este asunto Ella puso la querella Bájame la musica Encima Ella puso la querella Y Según el médico Que fue en el centro Médico dominicano Dice que ella Tiene quemadura En primer grado En los ojos Y en la frente Entonces esto puede ir En violencia de género Ojo Esto En ese caso Se puede ir feo Y le explico Porque ese Una Dos Pon el videíto Otra vez del muchacho Para que se vea Donde él entra Y se quiere ir Sin pagar Porque él entra Primero Ah Oye Oye Es el final Es el final Ahí es que él echa A ver Míralo Míralo Mira Ve 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 Oye Esto También hay otro delito Que es de robo Intencionado Oye Esto Donde él intenta irse Sin pagar el café Porque no se ve Cuando él lo paga O sea Porque él intenta irse Primero Después que se devuelve Tiene una discusión Con la chica Y él le echa el café En la cara Pero oye Esto Según el abogado Rafael Arisa Eso se puede resolver Si no Si Si el problema De salud Que le provocó A ella No Es menor A diez días Para que se sane Eso se puede resolver Con un juez de paz Pero Dice el El abogado Que está ayudándola Que El abogado de Sobeida Se me fue el nombre Eh Que eso podría ir Implicar Una situación mayor De Según Arisa Al muchacho Todavía no lo han cancelado Aunque se hayan pronunciado La gente de los nacionales De Washington Del equipo de pelotas Que él representaba Aquí como contratista Y administrador De la academia Eh Ellos hicieron un comunicado Pero no le ha llegado Ninguna carta Que notifique Que ya está despedido Lo que le quiero decir Es que esta situación Podría irse lejos Si se mete el tema De la violencia de género Eh El abogado Arisa Dice que Esto que le pasó A Yaciel El muchacho Morel Es por el tema De que todo el mundo Está en pandemia Los otros abogados Dicen que no Que no van a justificar eso El asunto es que Hay que ver En qué va a parar La situación Porque es más delicado De lo que la gente Se imagina Cuando Cuando se quiere llegar Al punto de De llegar Al punto de azar Porque si no Eso pasará Sin pena y sin gloria Pero Puede complicarse más Mire Eh A los amantes del cine Número 4 Que quiero saber Los amantes del cine El trailer de De Wonder Woman Que es la mejor película Que tiene para mí Eh 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 El DC Comics Ya salió El segundo teaser De 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 Wonder Woman Eh Hay que decir Ponme un ching ahí Para yo ver Y Todo Será diferente ¿Ven a esto? ¿Ven a esto? ¿Ven a esto? No Es la película ¿Qué quieren? Es un ching Además salió también El de Batman Mira Batman ahí Eh También De 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 Batman Un pedacito ¿Ven a esto? No Eso no es Batman Eso no es Batman Es Batman ¿Dónde está la Maravilla ahí mismo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el 4 En el 4 En el video 4 ¿Ven a esto? Es un ching ¿Ven a esto? ¿Ven a esto? ¿Ven a esto? ¡Ven a esto! ¡Ven a esto! se me está como por caer. Miren, la número 3 que quiero saber. Vinadera empezó, Vinadera empezó abarriendo. Canceló como 40 de cultura, 30 de otro lado, y nada, para un reggae urgente canceló. En esta oportunidad me le entregó el turno a mi amigo Peñazoazo, a Nini Cáfaro y a Brenda Sánchez. Ellos estaban, digo, está bueno, porque ya ustedes duraron ahí todos esos años, de 8 años cobrando con Danilo, con Danilo Menina, y duraron todos los otros años del mundo con Lionel. Está bien, vamos a darle chance a otro. Cualquier cosa estamos aquí, ministro de cultura. Estamos ahí, estamos ahí. No, pero lo cierto es que esa gente trabajaban, esos que quitaron de ahí trabajaban. Son gente que no eran ni que botellas, antes dignamente representaban y estaban ahí. Claro, si lo cancelaron no es porque sean botellas ni nada de eso, sino es que, vamos a darle chance a otro. Es normal, eso es normal. Mira, cosa número dos que quiero saber, TikTok no se quiere quedar dado con Donald Trump, ¿eh? No se quiere quedar dado. Hay un decreto que dice que no, que bloqueado TikTok en Estados Unidos. TikTok no se quiere quedar dado y dijo que va a hacer una demanda, una contrademanda por la resolución y la ley de Estados Unidos que prohíbe que la gente lo use. Claro. Lo que se llegó al acuerdo, no sé si se llegó a concretar, era que Microsoft iba a comprar a TikTok para Estados Unidos para que la gente entonces lo utilice a través de la empresa de Microsoft, que es una aliada del gobierno norteamericano. Es obvio que sea así. Lo que sé que no se ha quedado. TikTok, lo que sí te puede ser una cosa. TikTok es la red social de los popis. Yo no he visto mujeres feas en TikTok y lo de ellas es hacer mímica de humor y bailar. Miren por qué es que Donald Trump está quillao, porque a Donald Trump no le gustan las mujeres. Miren para allá. Miren para allá. Ponme el audio ahí, ponme el audio ahí. Miren por qué es que Donald Trump, porque como Donald Trump es medio gatorade, es por eso que él no quiere saber esa red social. Miren, número uno, me voy con esta, la número uno, dígame usted. Este carro Lamborghini de 1967, que lo rehicieron nuevamente, eso lo diseñaron para el dueño de la Lamborghini. Entonces, este modelo lo hicieron de nuevo, hicieron un solo. Pero, ¿qué pasa? Que este Lamborghini Marsal o Marsal tiene la puerta invisible. ¿Cómo va a ser un carro con la puerta invisible? Con razón, porque el dueño no lo quiso. Porque hay cosas que tú vas haciendo dentro del carro, o que mujeres enfermitas le cogen con acero en el carro, que no deberían, pero lo hacen, lo hacen. Que eso se ve entonces, con la puerta ahí tú no puedes. Además, ese barrigón que se le pone a uno, ese barrigón que se le pone a uno, cuando uno está sentado en frente a guía, que es la barriga que va manejando, y uno agarra el guía con la mano. Tiene una cervecita que uno se va dando también, que uno la pone ahí. O un whisky que uno tira entre los pies. Eso se va a ver. Mira ese carro ahí. Esta es la imagen número uno. Yo quiero saber quién se atreverá a comprar ese carro. Vamos ahí a ver. Ven aquí. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Ahí se va. A ver, arranca, arranca el carro ahí. Déjame ver. Entonces tiene un modelo clásico. Ven, ven aquí, ven. Antes de irme, tengo que repetirte el TikTok, el TikTok, pero antes de irme, dame decirte que te suscriba al canal de YouTube. Es muy fácil, suscríbete, activa la campanita de que te suscriba, y comparte el contenido, dale like, coméntalo, dale, sí, para yo saber que tú lo viste, y que te gustó. Coméntame lo que tú quieras, y dale mention a la gente que yo menciono aquí, y nos encontramos en el próximo 10 cosas que quiero saber antes de irme a acostar. Oh, Dios mío. Ponme el videíto de las mujeres ahí de TikTok. Dale, dale, dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!